El Pío López Obrador pues pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenar la investigación del INE porque bueno, pues argumenta que los hechos por lo que he señalado pues ya prescribieron. ¿Cómo ve usted esto? Pues que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano. Y que sean los ministerios públicos, los jueces los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno. No hay nepotismo, amiguismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Yo ya no me pertenezco, yo ya no me pertenezco. Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México. ¿Consideras que siempre se escribieron esto señalado? No me meto en eso, eso que lo decida la autoridad competente. Pero yo no le voy a hablar a un juez, ni le voy a hablar a un ministro, ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal. Presencialmente, creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa. Ya cambió esto completamente. No somos iguales y no luchamos para hacer lo mismo. No es más de lo mismo. La transformación se va a llevar a cabo. Ni la pandemia, ni la crisis económica han detenido la transformación de México. Y no vamos a darle un paso atrás. Porque el principal problema de México es la corrupción y la impunidad. Nada ha dañado más a México que la corrupción política. De hecho, muchas veces. No es una pandemia, es la peste más nefasta. No voy a proteger a ningún corrupto. No soy tapadera. Aunque se trate de mi familia. Porque a veces, como queda la costumbre, como queda la costumbre, a lo mejor utilizan mi nombre. Es decir, es que me pide el presidente. ¿No? ¿No? Yo sí tengo que decirle algo a un servidor público. Es directo. Bueno, ya es la hora de el café con leche y con pan. Este...